El libro de Tere Soy Tere y mi mamá me dio varios consejos para cuidarme y para buscar ayuda si lo necesito. Mi cuerpo Este es mi cuerpo y mi mamá dice que debo cuidarlo. Mi cuerpo tiene partes que los demás pueden ver, como mis manos, codos, brazos, pies, rodillas y cabezas. Pero mi cuerpo tiene partes privadas que a nadie debo mostrar, como mi vulva, mis nalgas y mi pecho. Mis partes privadas las cubro con ropa interior y solo yo las puedo tocar y quienes me ayudan con mi higiene. El saludo Mamá dice que si un familiar, amigo o desconocido no me gusta o me da miedo, nadie debe obligarme a hablar con él. Tampoco deben obligarme a saludarlo con un beso o abrazo. Para saludarlo yo puedo darle la mano. Las caricias Mamá dice que hay caricias buenas y malas. Las caricias son buenas y me gustan, como cuando un familiar o amigo toca mi cabeza o me da un abrazo. Las caricias son malas y no me gustan o me dan miedo, como cuando un familiar, amigo o desconocido quiere tocar mis partes privadas. Las caricias malas me harán mucho daño. Por eso si alguien quiere tocar mis partes privadas, yo debo gritar, decir no y pedir ayuda. Decir no, huir y pedir ayuda Mamá dice que debo alejarme rápido de cualquier conocido o desconocido que me haga sentir mal, no me guste o me dé miedo. No importa si es mi papá, hermano, tío, primo, abuelo, novio de mi hermana, papá de mi mejor amiga, vecino, amigo, maestro, pastor, sacerdote o entrenador. Ninguno puede abrazarme o hacerme cosquillas si yo no quiero. Si lo intenta, yo debo gritar, decir no y pedir ayuda. Ninguno puede tocar mis nalguitas. Si lo intenta, yo debo gritar, decir no y pedir ayuda. Ninguno puede pedirme que toque sus partes privadas o el resto de su cuerpo. Si me lo pide, yo debo gritar, decir no y pedir ayuda. Ninguno puede ofrecerme regalos a cambio de caricias malas. Si lo intenta, yo debo gritar, decir no y pedir ayuda. Ninguno puede invitarme a un lugar apartado, diciéndome que alguien de mi familia me espera. Si me lo pide, yo debo gritar, decir no y pedir ayuda. Ninguno puede entrar a mi cuarto a escondidas. Si lo hace, yo debo gritar, decir no y pedir ayuda. Mamá dice que si algo así me pasa, no es mi culpa y debo contárselo a ella o a una persona de mi confianza para que puedan protegerme. Los secretos Mamá dice que hay secretos bonitos y feos. Los secretos bonitos son los que me hacen feliz, como cuando voy a dar una sorpresa. Los secretos feos son los que me hacen daño, como cuando alguien quiere tocarme y me pide no decirlo. Esos secretos feos yo los debo contar, para que mi mamá o una persona de mi confianza pueda protegerme. Las amenazas Mamá dice que nunca haga caso a las amenazas de un familiar, amigo o desconocido. No importa si dicen que dañaran a mi familia o a mí. Yo debo contarlo a mi mamá o a una persona de mi confianza para que puedan protegerme. Las personas de confianza Mamá dice que la persona de confianza es la que me hace sentir bien. No me da miedo, no me daña, me escucha, me ayuda y me orienta con cariño. La persona de confianza no siempre es tan mamá y papá. Puede ser otra persona que está alerta a lo que me pasa. Cree en mí y me defiende de cualquier peligro. Mi protección Mamá dice que yo debo contar cualquier cosa que me pase en la casa, la escuela, la cancha, la iglesia, el parque u otro lugar. Cosas que me hagan sentir mal, no me gusten o me den miedo. Porque cualquier familiar, amigo o desconocido que quiera tocar mis partes privadas, hacerme caricias malas, me pida guardar secretos feos o me amenace, es malo y debe estar en la cárcel. Por eso yo no debo tener vergüenza y contarlo rápido para que nadie me haga daño. Pues mi directora y mis maestros, el personal de salud, las autoridades indígenas, la policía, el fiscal y el juez deben actuar rápido si saben o sospechan que alguien quiere hacerme daño o me lo ha hecho. Mamá dice que yo soy su tesoro y por eso ella y mi papá me protegen contra todo. Fin Mamá dice que yo soy su tesoro y por eso ella y mi papá me protegen contra todo. ¡Gracias!